Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este canal, espero que estéis muy bien. Yo estoy muy contenta, por fin os traigo la primera actualización del Project Pan de este año 2023. Si os gusta este tipo de vídeos, sabéis que a principios de año comencé el Project Pan, en el que pretendo terminar determinados productos en el plazo de un año. Y también os comenté que iba a hacer actualizaciones cada tres meses, estamos a finales de marzo, ya toca ver cómo están los productos, con la excepción de colorete e iluminador, que van por rotación cada tres meses, vais a ver ahora con qué voy a sustituir esos productos, y labiales, que los labiales van por rotación cada mes. Así que nada, vamos a comenzar, pero si no habéis visto el vídeo de la presentación, os voy a dejar ese vídeo por arriba o en la cajita de descripción para que lo veáis también. Dicho esto, vamos a comenzar con los productos que he conseguido terminar en estos primeros tres meses, y hay terminados, así que vamos con ello. Es en este neceser de Birchbox, que tenía los productos terminados guardados, así que los voy a ir dejando por aquí, y vamos a comenzar, tengo los productos en este lado. En primer lugar, terminé este corrector de Kiko, este corrector de aquí, de la gama Precious Ritual, es un corrector que está totalmente terminado, la verdad que estaba nuevecito, casi nuevecito cuando lo empecé, fijaros cómo está, le quité hasta el freno ese, el escurridor ese que tenía ahí. Por fin lo he terminado, estoy súper contenta, es un corrector que a mí no me gusta, es súper ligero, que no se nota casi, cuando lo difuminas con la esponja se absorbe todo, no tiene nada de cobertura, y además el tono era bastante rosado, y tampoco me gustaba. Al ser un producto vegano, no sé si es por el estilo del corrector, o porque es vegano, que no, no sé, se desaparecía al difuminar. Lo he utilizado algunas veces por sí solo, pero la mayoría de las veces lo he utilizado mezclándolo con las bases de maquillaje. Otro producto terminado es un segundo corrector iluminador, en este caso de Dermacol, este de aquí, el Touch Cover, es un producto que supuestamente imita a ese corrector iluminador de Yves Saint Laurent, no lo sé, pero lo he terminado, estoy contenta de haberlo terminado, tampoco me ha gustado, porque para mi gusto tiene demasiada, demasiada purpurina, aunque sea súper, súper mega fina, se nota, y no lo veo como concealer, lo veo más como, como aquí nos dice que es un illuminating concealer, pero no sé, el producto me parecía también un poquito seco, aunque la purpurina sea súper fina, no tiene por qué estar en la zona de las ojeras, en esta zona de aquí alta del pómulo sí, pero no es un producto desastroso, pero para mi gusto no, no volvería a repetir. Y como veis, sí, he puesto productos que no me gustan mucho, precisamente pues para quitarmelos de encima y terminarlos. Otro producto que terminé fue esta pequeña muestra de un primer luminoso de MAC, lo tenía ahí desde hace bastante tiempo, me daba pena que se caducara y que sepáis que me ha gustado mucho, es una base preparadora de la piel, primer que ilumina y es muy, muy hidratante y me ha gustado. Puse tres máscaras de pestañas en tamaño mini, son estas de aquí, y las tres las he terminado, es cierto que estaban abiertas desde hace bastante tiempo y como sabía que no les quedaba mucho, pues las he metido en el proyecto PAN y ya están finiquitadas. Voy a empezar por la que más me ha gustado, la que más me ha gustado ha sido esta de Benefit, la Roller Lash, me ha gustado un montonazo, repetiría con ella la verdad. Tiene este tipo de gupillón, así un poquito curvado de silicona y me parece ideal, curva y separa muy bien las pestañas, da mucho volumen. Luego también me ha gustado muchísimo, está en segundo lugar esta de Milk, tiene un gupillón diferente a la anterior, pero también me ha gustado muchísimo, también curva bien las pestañas, las separa y muy buena máscara de pestañas. Esta está en tercer lugar, al principio no me ha gustado mucho por el tipo de gupillón que tiene, vais a verlo ahora, es la de Ilia, al principio no me ha gustado, pero poco a poco me fue gustando. Tiene un gupillón de silicona que en un ladito tiene un peine, no sé si lo podéis, ahí está el peine y luego el resto es silicona. Bueno, es un poquito difícil de trabajar con ella, cuando se ha secado un poquito más me ha gustado más que al principio, con esta no la compraría sinceramente. Y me voy a parar un poquito aquí para deciros que esos son todos los productos que he podido terminar. Ahora os voy a enseñar un par de productos que he tenido que retirar porque se habían puesto malos, son productos que tenía un tiempo abiertos, les he intentado dar mucha caña estos tres meses, pero al final he dicho mejor retirarlos. En este caso veis aquí esta prebase hidratante de Matt Jacobs, es una pena, os dije al principio que tenía un olor raro y tenía un olor raro porque ya la pobre ya no estaba en condiciones, estaba totalmente nueva cuando la vi y ahora está casi por la mitad, en la mitad la verdad está. Me hubiese gustado terminarla y aprovecharla, Matt Jacobs es una marca que me gusta muchísimo y ha cerrado esta marca, ya no la podemos seguir encontrando, en Vinted por ejemplo sí que sigue estando. Me ha gustado mucho porque es súper hidratante, olía súper bien, de coco, creo que me voy a quedar el envase, a ver si lo puedo limpiar bien y poner aquí otra cosa, el olor es a rancio totalmente, pero como os digo estaba nueva y he podido gastar la mitad más o menos. Y lo mismo me ha pasado con este producto de Sensilis, pero no lo he podido usar tanto como he usado esa prebase hidratante de Matt Jacobs. En este caso este es un producto para iluminar, también una prebase, Perfecting and Illuminating Diamond Elixir, también es un producto que yo tenía ahí porque me gusta mucho la marca Sensilis, viene así con PAM, en este caso es así, un producto para iluminar el rostro, pero no sé, me da cosita, me da cosita porque sé que tiene mucho tiempo, mucho tiempo, entonces al ser un producto en crema que se va absorbiendo, pues no me quiero arriesgar. No tiene un olor malo, no es un olor a rancio, pero no lo sé, no lo sé, me ha salido una serie de granitos en el rostro que he dicho no, no, prefiero retirarla. Ahora, vamos con los productos que sinceramente quiero tirarlos a la basura porque han sido un martirio, de verdad, estoy hasta enfadada. Se trata de estas dos bases de maquillaje que yo me había propuesto terminar y os dije en la presentación que solamente iba a poner estas dos bases de maquillaje para terminar como mucho en un año y lo veía muy posible el poder tirar estas bases. Os digo, chicas, que las he utilizado los tres meses hasta no poder más. El 80%, 90% de los vídeos traía o bien una o bien otra para todos los días, para trabajar. ¡Qué martirio de bases, por Dios! Es que no me gusta ninguna, ni las recomiendo. No os gastéis el dinero en estas dos bases porque es que no me gusta nada. Voy a empezar por la de, por esta, por la Illusion o ilusión. Esto es un tinte, ni siquiera es una base, es un tinte con protección solar del 15 y que tiene ácido hialurónico. No tiene nada de cobertura, no sé qué pasa que, ok, no tiene cobertura porque es un tinte, pero no sé qué sucede, que la esponja absorbe todo y es como si no te echaras nada. Y luego esta de aquí, que es diferente, esta es la Immaculate, esta es mate y tiene un aspecto empolvado, matificante, oil free, esta dura 18 meses desde que la abres. Esta, no sé, al ser mate tiene otra textura, es más densa, no tiene apenas cobertura tampoco, con la esponja se aplica fatal, se levanta por un lado. Sí que es verdad que las he utilizado porque las he ido mezclando con, que si con otro corrector, que si con un iluminador, con no sé qué, pero mira, yo de verdad no pienso seguir con estas bases, se van a la basura las dos. Bajo mi opinión, estas dos bases no merecen la pena. Es sour glass, es una marca cara, pero no. ¡Ojo! Estoy diciendo mi opinión personal. Si a vosotras os gusta esta o esta, si la habéis probado y tal, dejádmelo abajo en comentarios que tengo curiosidad por saber vuestra opinión. Pero ya, esta está, la verdad que casi terminada, a esta le quedará aquí lo que hay es más aire, esta las he utilizado mucho, pero se van a la basura, ni siquiera me las voy a guardar para los productos terminados de maquillaje del año, porque como no están terminadas, pues a la basurita. Y ya está. Ahora os voy a enseñar los productos que van por rotación, en este caso este colorete, que lo voy a cambiar por otro, es de Elf y es un color precioso, súper bonito, que he disfrutado un montonazo. Es este de aquí, un rojo así, un poquito anaranjado, preciosísimo, con finitas particulares, que me encanta, es el tono Glowy Rose, por si queréis entrar en la página web y comprarlo, lo he disfrutado muchísimo. Y luego el segundo producto por rotación cada tres meses es este iluminador de Catrice, este que es vegano y es mineral, es este de aquí, un tono la verdad bastante oscuro para mí ahora mismo, tenía que haberlo dejado para verano, cuando me hubiese bronceado un poquito más, pero también me ha gustado mucho, lo único que el tono, pues es así como muy doradito bronzer, ¿no? para ahora, pero ya os digo, me ha gustado y lo he disfrutado, lo he puesto en el proyecto PAM para darle uso y lo he conseguido, al igual que este colorete han sido los, el colorete y el iluminador de cabecera de estos tres meses. Vamos ahora a continuar con este producto, con el All Nighter, que también os dije que se me iba a caducar, yo creo que ya se me ha caducado, porque tiene seis meses desde que lo he abierto, tiene más de seis meses, ya se me ha caducado, pero como tiene un olor bueno, lo voy a guardar un poquito más, ya en la segunda actualización espero que esté terminado y si no está terminado ya lo tiro, pero queda tan poquito, tan poquito tengo otro, o sea que no hay ningún problema, pero lo voy a seguir usando un poquito más, lo he usado mucho, es un producto que me gusta, pero no está terminado. Os voy a enseñar ahora los polvos, he puesto dos polvos para todo el año, este de Ecocera ¿Qué polvo? No me gusta, no me gusta, no sé si es porque es un polvo de arroz o que leches, pero no me gusta porque no se deja la piel como muy, muy, muy polvorienta y como que estropea un poco el aspecto de la base, pero fijaros que lo he utilizado, que he tocado PAM, os voy a dejar foto por pantalla si tengo, aquí no hay mucho que ver porque el producto estaba nuevo cuando lo empecé y veis que le he dado muchísima, muchísima caña, así que si en tres meses he tocado PAM y está súper, súper gastado, pues yo espero que en la segunda actualización que va a ser en abril, mayo, a finales de junio, pues yo espero que lo veáis ya terminado, no es mi favorito, no volvería a repetir con él, pero está en el proyecto PAM. Y el segundo polvo que he puesto, me extraña que no haya tocado PAM en este también, este es Sexy Mama de BAM, así está, como es un poquito más oscuro que el otro, este lo he utilizado más en el resto del rostro y este lo he utilizado más en las ojeras y en la zona T, va bien, va bien, lo único que cuando me ponga un poquito más bronceado sé que me va a gustar un poquito más, hay veces que a mí los polvos para sellar el rostro no me gustan, si son más oscuros que mi tono de piel actual. Os voy a enseñar un súper avance, estoy contenta con los polvos del avance que he tenido, pero mirad aquí que súper avance en el bronceador, os voy a dejar foto de como estaba antes, es el polvo facial duo de Deli Plus, mirad, 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 que bueno este producto, me encanta el tono, me encanta como se difumina, se difumina solo, si quieres iluminador tienes, puedes mezclar los dos, un productazo de Mercadona de Deli Plus y por supuesto lo voy a querer terminar, voy a seguir a tope con él. Más, un producto iluminador líquido de Karl Laffergel, no está terminado, este es para mezclar con las bases, lo he utilizado mucho así, mezclado con las bases, esas dos que habéis visto, seguiré con él porque todavía le falta, y también voy a seguir con estos tres primers, que sabéis que están, son mini los tres, estos dos no los he utilizado nada en estos tres meses, este de Sensilis sí que lo he utilizado. Casi se me olvida que también he terminado esta máscara de pestañas de Sensilis, aparte de las tres minis que habéis visto antes, también esta de aquí con este cupillón así, no me ha gustado absolutamente nada, el cupillón cuando lo he visto sí que me ha llamado la atención, sí que me ha gustado, yo la doy por terminada, está súper seca, se ha secado súper rápido, me ha decepcionado, la verdad, me dejaba mucho grumo esta base de Sensilis, Born in a Love, 1979, bueno, 1979, esta no me ha gustado. Y ahora, dicho esto, ya habéis visto que he terminado, cuáles han sido los avances, lo que os voy a enseñar son colorete, iluminador y labiales y también base de maquillaje, ¿no? Porque como esas dos ya las voy a tener en la basura, pues ahora os enseño qué base he decidido utilizar, pues hasta que la termine. Y bien, la base que he escogido es esta de aquí de Clarins, es una base que tengo desde hace un tiempo, es la Everlasting Foundation con protección solar del 15, os digo desde ya que va por la mitad, no lo parece porque la he agitado, pero va por la mitad. Como no quiero que me pase lo mismo que con el producto de Marc Jacobs, que no quiero que se me caduque, he escogido la más antigua que tengo en mi colección. Es el tono 109, es un pelín oscuro, así que lo voy a mezclar con las gotas aclaradoras de Revolution Pro, ¿vale? Este producto también va casi casi por la mitad, o sea que entran los dos en el Project Pack. Y como ese primer de Marc Jacobs lo he tenido que sacar y no quiero hacer ninguna trampa, también he ido al primer que considero yo como más antiguo y es este de Charlotte Tilbury que también lo voy a meter, ¿no? Como sustitución de los productos así que he sacado bien porque se han puesto malos o bien porque estoy yo harta y ya. Así que este primer de aquí que es un primer para iluminar, anti-aging, color correcting, glow booster, este de Charlotte Tilbury que os digo que estaba nuevo, estaba nuevo y lo que he podido utilizar estos días, pues ya veis es hasta aquí. Como coloretes, esta vez os digo que no solamente he escogido uno, sino que he escogido una paleta entera también guiándome por el mismo principio, ¿cuál es la paleta de coloretes más antigua que tienes? Pues es esta de aquí que fue mi primera paleta de coloretes de gama alta, tiene un vídeo en el canal súper antiguo y es esta paletaza de aquí que tiene ya veis que cuatro coloretes y voy a disfrutarla los próximos tres meses y seguro que no me voy a aburrir porque son súper diferentes los tonos, súper ponibles y también tengo aquí un bronceador por si quiero utilizar. Huele igual de bien que al principio y ya os digo que lo que voy a poner son estos cuatro coloretes. La verdad que me he podido aburrir bastante con solamente un colorete en el Project Pan y sé que lo que viene pues va a ser como más divertido porque aquí tengo muchos coloretes, así que a darles uso. Y también sé que me repito pero como de iluminadores no sabía qué escoger, pues he dicho coge los dos iluminadores que tú creas o que tú creas que se pueden caducar o estropear antes y he cogido dos iluminadores así en barra, ¿vale? que hay que utilizarlos que para eso los he comprado. Este de Jordana es súper antiguo, sinceramente súper súper antiguo. Está utilizado, mirad lo que le queda. Todo esto es lo que le queda. Es un iluminador la verdad que muy bonito. Os voy a hacer un swatch aquí. Es cremosito. Mirad qué tono bonito. Este. Este sí que lo he utilizado, más lo ha utilizado mi madre, Jordana Glow & Go. Este de aquí. Y el segundo que he puesto, este la verdad no lo he utilizado mucho, me vino en un calendario. Es este de Ciate Dewi Stick. Este vino en un calendario y es así. Es totalmente diferente. Vamos a ver cuánto tiene. Este seguramente tenga muchísimo, bueno, iba a decir tenga muchísimo más. Así es. Vamos a swatcharlo también a ver cómo se va a dar con estos iluminadores así en... Uy, qué bonito. No sé si, a ver, no sé si he hecho bien el swatch. Bueno, lo voy a hacer aquí para que lo veáis mejor. Es doradito. Y es un poquito aceitosito. Pero qué bonito es. Qué bonito es. Ya veré cómo lo utilizo. Huele bien y os contaré, os contaré. Espero, espero darles uso, la verdad. Como habéis visto antes, me va a tocar poner bases... Como habéis visto antes, todas las bases. Como habéis visto antes, todas las máscaras de pestañas que incluí en este Project Pan, pues las he terminado. Así que esta vez me toca escoger otras máscaras de pestañas y he pensado en estas dos de aquí. Ambas son de Kiko y son estas de aquí. Una me gusta bastante y otra no me gusta y quiero deshacerme de ella. Voy a empezar por la máscara Effect Volume. Esta de aquí no me gusta porque el gupillón es muy grande y me mancho siempre. ¿Vale? Esta es la que voy a poner para quitarme la de encima. Y luego una que me gusta bastante es esta de aquí, la Standard Volume. Esta. Esta de aquí. Y tiene un gupillón muy bueno y me gusta bastante. Como me deja las pestañas. A mí me gusta que tenga volumen, separaditas, curvaditas. Y voy a poner estas. Estas dos. Se me olvidaba enseñaros un producto que tiene muy buen avance, que es este corrector de aquí de Kiko. Lo he utilizado muchísimo, pero como es un tono un pelín oscuro, pues ya más adelante, cuando me bronceo un poquito, sé que lo voy a poder terminar. Incluso le he sacado ese escurridor que tiene ahí para poder sacar mejor el producto porque no le queda mucho. Os lo tenía que haber enseñado antes junto con las bases y el corrector, pero se me ha olvidado. Otro producto que lo he utilizado bastante. He puesto todo de mi parte para poder utilizarlo. Es este de aquí que vais a ver por pantalla. No he sabido la verdad cómo utilizarlo. Sí como bronceador, un poquito como colorete mezclando los tres colores. No me gusta nada. Queda un color así marrón hacia negro. Si lo usas de bronceador no me ha gustado. Ya no lo tengo porque se lo he pasado a otra persona. Por eso lo que os enseño es la foto. No está muy gastado. Así que he pensado dárselo a otra persona y ya no lo tengo. Por eso no os lo puedo enseñar. Ahora lo que voy a hacer es enseñaros muy rápidamente los labiales que voy a utilizar este mes de abril. Y no sé si os acordáis que en el vídeo anterior os dije, decidme qué marca queréis ver para abril. Y os había dado entre L'Oreal, Kiko y MAC. Pues ha habido un empate y lo que voy a hacer es enseñaros todos. He puesto todos los que tengo de W7 que son estos de aquí. Estos de aquí que me vinieron todos en un pack. Son cuatro. Son unos labiales que son prácticamente nuevos. Así que por eso he escogido esta marca. Después he escogido los de L'Oreal. Y me ha llamado muchísimo la atención el hecho de tener solamente tres labiales de L'Oreal. De verdad que me ha llamado mucho la atención. Dos en este formato. Mate metalizado. Y uno en este formato así barra. ¿Vale? No os preocupéis porque voy a hacer un vídeo aparte con todos estos labiales para hacer los swatches y para probarlos. Y luego también he escogido todos los que tengo de MAC. Que tengo uno en este formato así mate. Que ya estuvo en un proyecto hace tiempo. Luego este también de los de Powder Kiss Liquid Lip Color. Así en este formato. ¿Veis que son diferentes? Y luego dos así. Y luego tengo. Mirad. Estos tres en este envoltorio así más, no sé, mate. Y este que es brillantito. Cuatro de estos. Y dos de estos así pequeñitos. Es cierto que he vendido muchos labiales. He tenido muchos sin usar y los he vendido. También uno que tenía de L'Oreal también lo he vendido. Y el último del MAC es este así en gloss. ¿Vale? O sea que al final he metido las tres marcas. Porque como son 15 o 16 labiales tampoco eran tantos. Estos son todos los que voy a utilizar en el mes de abril. Ya os digo que vais a ver un vídeo aparte con swatches. Vais a ver también como me los pongo. El que tengo ahora mismo puesto es este de MAC. El que es metalizado. Es el tono Magnetis 203. Y esto es todo. Todo. Para ser la primera actualización. He terminado algunos productos. Tengo buenos avances con los demás. Y seguro, seguro que en la segunda actualización vais a ver más avance, más avance. Y al final pues vamos a ver exactamente cuantos productos he terminado. Y que me ha parecido este proyecto. Ya sabéis que el objetivo es poder terminar productos. Terminar productos que me gustan. Y que no quiero que se estropeen. Productos que no me gusta y que quiero quitar del medio. Y nada más. Chicas y chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Dejadlo abajo en comentarios si os gusta este tipo de vídeo. Si los soléis ver en Youtube o no. A mi la verdad es que me gustan mucho este tipo de vídeos. Disfruto viéndolos y grabándolos. Nada más chicos y chicas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.